A girar tu cariño al río, mirar como cae al vacío, y se llenó, y entero, un duro y un profundo abrigo, en una montaña lejana, para enterrar las noches, las mañanas, que entre tus brazos pasé, mi corazón y yo, nos pondremos después de hablar, un recuerdo, y muy pronto lo amamos, de ti, y un solo recuerdo, camino al puente merido, a girar tu cariño al río, y mirar como cae al vacío, y se lo lleva, la corriente. En controlandoelegido.net pueden ver esto fue, en exclusiva. Tranquilo. Lejando el baile aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Llevando chile aquí en el baile. Mi corazón y yo, nos pondremos después de acuerdos, y muy pronto no habrá, en fin, yo solo recuerdo, camino al puente merido, a girar tu cariño al río, y mirar como cae al vacío, y se lo lleva, la corriente.